La víctima fue identificada como Denis González de 31 años. Los hechos se presentaron minutos después de las 10 de la noche del lunes 19 de agosto en las cercanías del Imbulas Rosas camino a los chiles en Pérez Celedón. Por razones que se investigan, el hombre fue herido según el dato del OIJ en dos ocasiones con arma de fuego en la cabeza y el glúteo. Los cuerpos de emergencia lo declararon como fallecido en el sitio. El 19 de agosto, al ser las 10 y 10 de la noche, somos alertados por medio del sistema de emergencia del 911 sobre un herido por arma de fuego en el sector de Pérez Celedón. Al lugar, desplazamos una de nuestras unidades de soporte básico. En el sitio se confirma un hombre de 31 años con ausencia de signos vitales, por lo que se entrega la cena al personal correspondiente. El levantamiento del cuerpo se realizó después de la una de la madrugada de este martes 20 de agosto para el traslado hasta la morgue judicial en San Joaquín de Flores. Las autoridades judiciales de la zona levantaron evidencias balísticas que serán analizadas y que pueden colaborar para esclarecer este caso.